Me saco la polla y te la pongo en la frente La forma que saco labels, delincuente En París, Fashion Week con un delincuente Con cien racks en el Louie, ¿qué quieres que te cuente? Aunque sea una jadiputa, siempre vuelven A ver eso en mi DM, yo que no estoy en frente Aquí media descrevida, yo no quería fama Aunque tampoco soy tan mal, tengo mucha lana Pumo más mota que coca lana Yo sí que soy un rey, ¿quién sé qué zapaba? Pumo más mota que coca lana Yo sí que soy un rey, ¿quién sé qué zapaba? I stay out of the mix, stay inside the booth Stay inside the stew I stay on these bitches mind and on these niggas too Daughter want me to take my meds, say I mess the screws All this archive in my closet, don't know what to choose I come around, I get excited, don't know what to do I might take those niggas from me without trying to I might smack a bitch if she get me an attitude I've been dying to Bitches corny, post a grin on they story I'll be at the studio or in the house like Cory And I got your niggas singing boxing for it And this good guy is falling through my respiratory Me saco la polla y te la pongo en la frente La forma que se ha jolé y ve el delincuente En París, fashion week con un delincuente Con cien racks en el Louie, ¿qué quieres que te cuente? Aunque sea una hija de puta, siempre vuelven A ver eso en mi DM, yo que no estoy en frente Aquí media descrevida, yo no quería fama Aunque tampoco está tan mal, tengo mucha lana Mi rapero favorito me ha tirado, le he dejado en vista Y yo sigo pensando en el idiota que me deja en vista Y yo te caigo bien, porque sigo en tus fotos Porque subes una foto con mis bragas en tu toto Conoqué malo fumando Boobaloo Y ahora hemos hated antes de YouTube Mezlando Fresh Rose, ven como Álvaro Blue Si me tomo una pastilla me convierto en Benzebú Fumo más mota que coca lana Yo sí que soy un rey, quien sé que es a pava Fumo más mota que coca lana Yo sí que soy un rey, quien sé que es a pava